Bueno, muy bien, estamos con Francisco Mestre, que es el presidente de los Pueblos Más Bonitos de España. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. Pues muy bien, un saludo a Málaga, un saludo a toda Iberamérica. Y bueno, te corrijo un poco, si me permites. Soy además de presidente de los Pueblos Más Bonitos de España, también tengo la presidencia actualmente de los Pueblos Más Bonitos del Mundo. Así que bueno, encantado de estar en tu programa. El gusto es mío. A mí me gusta mucho el turismo rural, me gusta mucho el turismo de los Pueblos que todavía tienen arquitectura, como hace algunos, hasta mil años. España es como un museo abierto. Me parece que es el momento, por lo que estamos viviendo en pandemia, de redescubrir esos lugares que muchos tenemos cercanos, los que tenemos la suerte de vivir en España. Pero sobre todo, y esto va para América Latina, que vengan a España y vean otra España. No la de las grandes urbes, sino la que está en el interior, que muchas veces es desconocida. Así que, Francisco, invita a no solo los malagueños, sino los de América Latina a descubrir esas bellezas. Por ejemplo, ¿por qué son los pueblos más bonitos de España? Y yo luego hablaremos del mundo. Cuéntame. Bueno, como comentabas antes, precisamente la España que se están perdiendo, todos aquellos que no ven o que no van a esa España de interior, a esa España de los pueblos, es la España real, la España de toda la vida. Porque las ciudades, en el contexto en el que estamos viviendo actualmente de la globalización, etc., cada vez se parecen más unas a otras. Todas tienen el mismo tipo de tiendas, el mismo tipo de establecimientos y, al final, todas comparten lo mismo y quizá les cambie un poco los elementos o la arquitectura de aquellos elementos o monumentos más conocidos. Pero en los pueblos es donde vamos a encontrar la real España en todos los sentidos, desde el punto de vista arquitectónico y también desde el punto de vista de ese patrimonio inmaterial, de la gastronomía, de la cultura, del folclore, etc. Entonces, los pueblos de la asociación, todos tienen una selección exhaustiva. Tiene que venir una petición por parte del Pleno Municipal de cada ayuntamiento. Nos desplazamos a cada uno de los pueblos que lo solicitan. Tienen que tener patrimonio, un patrimonio natural o arquitectónico certificado. Y, además, tienen que ser pequeñitos. En el caso español, menos de 15.000 habitantes, aunque la gran mayoría de nuestros pueblos tienen menos de 3.000 habitantes. O sea, imaginaos qué tipo de pueblo tenemos en la red. Pero, una vez que se hace esta auditoría, se van a mirar todos aquellos puntos que están establecidos en nuestra carta de calidad, que es como la Biblia, por así decirlo, de que tienen que seguir nuestros pueblos. Y esa carta de calidad va encaminada, sobre todo, a la buena conservación del patrimonio, a la buena limpieza del pueblo, a cómo está el urbanismo de ese pueblo, que no haya sido vejado, que no haya sido, de alguna forma, estropeado por los pisos y por las urbanizaciones y por los bloques de pisos que se han hecho. Y, también, pues, se mira la gestión del tráfico, que haya aparcamientos externos, que haya una armonía en todo lo que es el tipo de construcción, el tipo de material que se utiliza para hacer un encerramiento, una ventana, una puerta, ¿no? Que no sea aluminio a poder ser, que sean materiales con los que se ha construido toda la vida esa arquitectura popular, ¿no? También se mira, incluso, hasta cómo están reguladas las ordenanzas para saber, por ejemplo, o para poner una terraza de un establecimiento hotelero o restaurador, o sea, un restaurante en la calle, ¿no? Que no sean esas sillas de plásticos rojas que, muchas veces, tanto impactan en esa armonía y en esa belleza, ¿no? Por lo tanto, son muchos los puntos que se miran. Evidentemente, pueblos que estén 100% perfectos prácticamente no los hay. Miramos, incluso, los cables de la luz que estén soterrados. O sea, son muchas las cosas que se acaban mirando y aquellas cosas en las que se encuentran defectos y que se pueden arreglar con poco tiempo y que el pueblo pueda estar dentro de la red, aunque sea con esos problemas que tiene que ir solucionando, pues ese pueblo entra a la asociación. Piensa que solamente uno de cada cuatro pueblos que lo solicitan consiguen pasar esa primera auditoría, ¿no? Y eso no quiere decir que el pueblo no sea bonito, eso quiere decir que esa conservación, que esos estándares para ser un pueblo de la Asociación del Pueblo Mónico de España, pues no los tiene todavía. Pero eso no quiere decir que en el futuro, si mejora, los pueda tener. A día de hoy, y para ir cerrando, Francisco, ¿cuántos pueblos hay en España en la asociación? Ahora mismo hay 104 pueblos en la red, repartidos por todo el país e incluso por las Islas Canarias y Baleares. Fantástico. Yo voy a barrer para Andalucía. Yo conozco uno que me acuerdo, sugueros o sugeros, como le dicen los lugareños, los locales. Es un pueblito de 600 habitantes en la subbética cordobesa. Alucinante. Sí, bueno, sugeros es una preciosidad y la verdad es que tiene además una cueva que le llaman la Cueva de los Murciélagos, que es una cueva de estalactitas que está un poquito más arriba del pueblo. Y la verdad es que es una joya desde el punto de vista arquitectónico, porque el pueblo está totalmente, perfectamente conservado. Imagínense un pueblo totalmente de casas blancas, coronado por un castillo, que es espectacular. Todo el pueblo empedrado. Una cosa muy importante son los suelos. Nosotros miramos mucho el tema del suelo, que no haya asfalto, sino que haya empedrado, como toda la vida, ¿no? Aunque en muchos sitios no había ni empedrado, había tierra directamente, pero bueno. Y luego, más arriba, si suele ser una carretera muy serpenteante, te encuentras con esa cueva de los Murciélagos, que es una joya, ¿no? Pero bueno, en Andalucía tenemos también muchos más pueblos que valen muy mucho la pena al estilo de sugeros. Y bueno, yo creo que ir a cualquier pueblo de la asociación es la garantía de que no te va a desfraudar. Exactamente. Vamos a seguir hablando contigo porque me interesa darle una mano a todo el interior de este país maravilloso que los que tenemos la suerte de vivir aquí descubrimos día a día. Nosotros los que venimos de América Latina tenemos 200 años, es un telediario en la historia del mundo. Ustedes están desde que el mundo es mundo y hay muchísimos lugares donde uno se puede encontrar una iglesia que tiene 11 siglos, por ejemplo. Y eso con una gastronomía espectacular, con una gente muy amable, con carreteras espectaculares muy bien comunicadas, con la seguridad que da la Unión Europea y con los lazos ancestrales que nos unen a los latinos con los españoles. Verdaderamente nuestro programa es un programa de unión entre los dos mundos, así que queremos agradecerte, Francisco. Te dejamos la palabra para despedirte y nos queda pendiente seguir hablando de los pueblos de España, pero también de los pueblos del mundo que también eres presidente. Bueno, pues muchas gracias. Simplemente decir que aquí estamos, que nuestros pueblos representan esa España auténtica, esa España de verdad, la España menos conocida quizá, por desgracia, pero que el futuro del turismo va a pasar precisamente por eso, por vivir esas experiencias y en nuestros pueblos, como hablábamos antes, incluso puedes encontrar todavía gente que pisa la uva para hacerla, puedes encontrar molinos de aceite, de piedra, de la época de piedra y también patrimonio, como bien decías antes, de iglesias del año 900 o del año 950, perfectamente conservadas o incluso calzadas o monumentos de la época romana, de hace ya más de dos mil años. Así que es un país que ha sabido, de alguna forma, por diferentes medios, conservar muy bien el patrimonio. Tenemos mucho patrimonio y algunos de ellos, de ese patrimonio, no lo podemos conservar precisamente porque hay muchísimo, pero sin duda alguna venir a uno de nuestros pueblos es trasladarse en el tiempo, es vivir en otra época y la verdad es que son pueblos que cuidan cada pequeño detalle, que ahí está el secreto, ¿no? Desde ese cartel que se pone encima de un restaurante con ese toque medieval, que parece que estés en una cantina de hace 500 años, pues a esos pueblos andaluces, como hablábamos antes, como Zuberos o como puede ser Grazalema o Castellar de la Frontera, que son pueblos que es que parece que te traslades porque no ves un coche por las calles, están totalmente peatonalizados, totalmente empedrados y con unas casas blancas completamente donde prácticamente no ves ningún fallo, ¿no? Entonces eso es trasladarse en el tiempo y además degustar un plato típico de la zona, que suelen ser también espectaculares aquí en España, pues sin duda alguna es espectacular. Así que os animamos a todos aquellos que queráis venir a nuestros pueblos porque además estamos pasándolo mal desde el punto de vista de la hostelería y desde el punto de vista de la restauración y yo creo que cuando todo esto empiece a acabar, espero que ya estemos en ese empiece, ¿no? Pues va a hacer falta empezar a, bueno, pues a eso, a explorar nuestros pueblos y a intentar, pues, vivir esas experiencias y ayudar a la gente, pues, de nuestros pueblos a tirar para arriba. Muchísimas gracias, Francisco. Te despido y ya se nos acabó el programa, así que despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos ven a través de Torremolinos Televisión en toda la provincia de Málaga. Muchísimas gracias a todos los que nos ven a través de BBC Argentina en Valle Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en mi ciudad natal. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven a través de Unión Continental Latinoamérica para toda América Latina y Washington D.C. Recuerden que viajar te abre la mente y te hace ser ciudadano del mundo. Chau. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chau.